...se registra otro accidente de tránsito en la ciudad de Guayaquil. Señor inspector, bienvenido. Buenos días. ¿En qué sector se encuentra? Adelante con la información. Muchas gracias, compañeros. Willy, Tania, Comunidad Oromar. Estamos en las calles Brasil y Carchi, en el centro oeste de Guayaquil. Acaba de llegar la ambulancia, otro accidente de tránsito. Vea usted, hoy se ha ocurrido, se han sucedido estos acontecimientos acá en Guayaquil. Un vehículo, se ha pasado el disco pare, se ha producido un choque. Hay toda la estructura. Hay una niña que va a ser llevada a recibir atención médica en este momento. Ingresa a la ambulancia. La ambulancia es el papá, el señor que está de negro, que entendemos ha conducido uno de los vehículos. Acá está uno de los automotores que quedó impactado, que estuvo en la colisión. Está la carrocería torcida y es lo que se puede apreciar al momento. Ni la placa se puede leer de la forma como ha quedado la parte frontal del vehículo. Ha retorcido la carrocería con el impacto. Vamos a tratar de conversar con el señor. Señor, disculpe, estamos en vivo. ¿Qué fue lo que pasó, señor? La señora se pasó el par. La señora que conduce el vehículo Toyota. Exacto, ella se pasó el par. ¿No le dio tiempo a nada? No, me cogió. ¿Por qué calle venía usted? Por esta, Brasil. Por Brasil. Ella venía por la calle... Carche. La calle Carche. Brasil tiene la preferencia. El disco pare está del lado de Carche. Claro, por el lado de Carche se pasó el par. ¿Qué le dice la señora? Que me echa la culpa a mí. Y ella tuvo la culpa. Lo vi que estaba discutiendo ahí, estaba un poco alterada. Yo le digo que llame a alguien para arreglar, porque si no vienen los del ATM y no, por eso los dones no me cubren nada. ¿Cuál es su vehículo, señor? ¿El auto? ¿Qué auto? El camioncito. Ah, el camioncito. El camioncito. Vamos a ver el estado del camioncito. Vamos a apreciar cómo está este vehículo. Este vehículo es el que conducía el señor y que también recibió el impacto. Está, bueno, el golpe está del lado de la puerta del conductor, ¿no? De la puerta del conductor se aprecia un golpe allí, la llanta desinflada, la carrocería retorcida. Pero él venía por la calle Brasil, según lo que nos explica. Es la calle Carche la que tiene el disco pare. Brasil es doble vía, preferencial, y la persona que venía por la calle Carche es la que tiene que respetar el disco pare. Vamos a ver si podemos abordar a la señora. Vamos a ver si desea decir algunas palabras, si no entendemos. Vamos a tratar de conversar. Buenos días. Si nos permite, podemos unas palabritas, si lo permite. No, no desea, ok, ok, no desea pronunciarse. Es la versión de ella la que queríamos recabar, pero bueno, no quiere pronunciarse. Acá se ven los vidrios, el parabrisa que quedó hecho pedacito. Y el capó y la parte frontal del vehículo Toyota completamente retorcida. Allí hay algunos daños, daños de motor, en fin. No hay personas heridas más que la señorita, la estudiante, quizás un poquito del susto, algún golpe. Es lo que están evaluando los paramédicos del cuerpo de bomberos que rápidamente se hicieron presentes acá en Brasil y Carche, centro-oeste de Guayaquil. Hasta aquí nuestro informe, compañeros, ustedes tienen más en Estudios Adelante. Muchas gracias, señor inspector. Ahí está la información desde la...